La presidenta municipal de Tepalcatepec, Marta Laura Mendoza Mendoza, no se siente segura en el municipio al que encabeza. En entrevista, la alcaldesa aseguró que pidió seguridad sin tener respuesta. Pues aquí estamos apoyando por el bien del municipio, aquí estamos y vamos a ver qué va a pasar. ¿Se ha pedido apoyo a la seguridad pública? Sí, he pedido apoyo a la seguridad, pero pues no se lo brindan a uno, vamos a esperar a ver si más adelante nos lo brindará. Mendoza Mendoza indicó que en las últimas semanas ha habido más tranquilidad en la demarcación colindante a Jalisco que gobierna. Confió en que la tregua se alargue para que las familias poco a poco vuelvan a sus hogares y puedan retomar sus vidas y sus negocios. Pues ahorita en lo que es el municipio de Tepalcatepec ha estado más tranquilo, sí, esperemos así siga y sí, lo que más nos hace falta es las ayudas a las personas porque sí perdieron muchísimas cosas, parte de su mayoría, todas las ayudas, sí. Tepalcatepec se encuentra entre los primeros municipios de desplazados por inseguridad. La EDIL aseguró que hay más de 3.000 personas que requieren apoyo de las autoridades que se encuentran en esta situación de desplazados. Con imágenes de Ricardo Zarco, Ana Paula García Velázquez, Noti Video.